O era, justamente Tamara Báez con su hija jamaica, que la verdad que desde el entorno de él no encuentran explicación a estos dichos de Tamara que atacó a Elian por su rol de padre. Me dicen, ¿cómo puede ser? Si está tres veces por semana junto a Elian, está permanentemente presente. Claudia Valenzuela, me dicen, puede dar fe de ello. Está muy cerca de la hija y no entienden el porqué de este reclamo de Tamara. Le pregunto a Ventura, ¿había un casamiento a la salida de la detención de Elegante? Se habló, ¿no? Sí. Yo lo estoy fantaseando, ¿no? No, no, habló. Un poco para mí, no sé, ahora viendo toda esta situación, hemos sido engañados, quiero decir. O nos ilusionamos sin tener motivo. No, porque parecía un poco también por los dichos de Elegante y de su padre. De su padre, por eso le pregunto a Ventura. Está la cabeza, Elian. Claro, porque Ventura es muy cercano al papá de Elian. ¿Qué sabes, Ventura? Sí, mira, hoy me llamó por dos o tres temas que no tenían que ver con su hijo. La verdad, te digo, hay una persona que tenemos en común, Elegante y yo. Yo tengo un gran negocio para proponerle. ¿A quién? ¿A quién? ¿Ah, sí? Y entonces hablé con esta persona y me dijo, la única manera que te va a escuchar es que lo llames a él personalmente. Ajá. ¿Lo vas a llamar, Ventura? No sé. Hay un negocio en el medio, antes era no lo voy a llamar, ahora hay un negocio en el medio. Me parece que Ventura... ¿Tiene que ver con el fútbol? No sé, no sé. ¿Tiene que ver con el fútbol? No sé porque no. Ah. No, tiene que ver con lo que él sabía hacer. Canta. Ah, con lo que él sabía hacer, cantar. Bien, tenemos informa... A ver, me acaban de bajar una información. Ay. Sí. ¿Elían en los Martín Fierro? No, no. Ah, wow. Estoy hablando de miles de dólares. Ah, miles de dólares. ¿Afuera? Claro. En el Martín Fierro no se ve. No, no, no tiene que ver con el Martín Fierro. Bueno, ok. Cuando quieras contar... Esta persona tiene una llegada contundente, directa y ponerla, digamos, a esta persona como un intermedio para llegar, porque yo no quería operar, yo simplemente quería decir, hay tanto, se hace o no se hace. Listo. ¿Cantar Elían en qué parte del mundo? No sé, que volvería a estar. A ver, a ver, a ver. Adentro de América, pero no en Estados Unidos. Ah, porque él quería ir. En una plaza muy, muy... ¿México? ¡Órale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Paren las rotativas! Uy, ¿se acordó? Turquía, Turquía. No, listo. ¡Ah! ¡Lo quiero! Solo igual, compañero. Ah, no queda, no queda. Tenemos información de último momento que le llega a nuestro compañero Diego. Muy bien. La palabra de Tamara Baez. ¡Ay, me encantó! ¿Qué dice Tamara? En diálogo con su abogado, con Juan Pablo Merlo. Sí. Porque había un rumor que nosotros consultamos respecto a un retraso de la cuota alimentaria. Eso era cierto, pero también es cierto que se ha puesto al día. Digamos, en ese sentido, nada que reprocharle a Elían. Pero, en realidad le cuenta a Tamara que ayer se pelearon Tamara y a Elían Valenzuela. Y concretamente le dijo que le iba a poner un bozal legal para que no se refiriera más a la hija en común, a Jamaica. ¿Quién le va a poner? ¿Quién le pone bozal a quién? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Elían a Tamara Baez. Por eso que sucedió el fin de semana, donde él hace un posteo con su hija. Feliz, compartiendo. Sí. Básicamente dijo, dame tu energía siempre. Perfecto. Bueno, por si alguien no vio el posteo de Elían con su hija Jamaica, vamos a verlo acá. Dice, ahí está. Tami, odiada, pero la entiende. Bueno, esto es el posteo. Sí, piame, ¿no? Pero Elían y Jamaica es esa foto. Elían dice, dame siempre tu energía, una cosa así muy amorosa. Y Tamara Baez responde siempre de mamá y con mamá. Hasta ahí se entendía como un comentario de mamá que de papá. Ah, un comentario cómplice, pero después lo empezó a cuestionar como mamá. Ah, pero acá responde Elían. Acá responde Elían. Dice, siempre agradecido por la crianza de nuestra hija. Me encantaría poder estar 24-7 en casa, pero tengo que cumplir el deber de trabajar a más de bastante para poder cumplir tus peticiones siempre, con gusto y orgullo. No les haré faltar nada más que mi presencia en lejanía cuando tenga gira. Correcto. Pone un pulgarcito para arriba. Gracias. 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 Gracias.